Con trabajo, esfuerzo, dedicación, aunque cueste se pueden sacar cosas, que el dinero es importante pero yo creo que al final las ideas y sobre todo que tengas un pueblo como tenemos detrás apoyándote y acompañándote y trabajando es muy importante y yo creo que cualquier pueblo que se proponga cualquier cosa lo puede sacar. Cuando un pequeño pueblo apuesta por la innovación tener una mirada integrada de los elementos que componen el medio rural es importante para conseguir que todas sus acciones tengan una repercusión positiva sobre el territorio. En la comarca del Moncayo encontramos el municipio de Valdelagua del Cerro, que con un censo de 12 habitantes puede presumir de ser un referente de innovación en una buena variedad de ámbitos. Ruimán Rodríguez es su alcalde. El comienzo empieza por dar un cambio a un municipio, dejarlo un poco mejor de lo que estaba e intentar luchar un poco por esa despoblación y por ese abandono, no de un municipio sino al final de toda la España rural. Y al final yo creo que eso es lo que te mueve a empezar a sacar proyectos. Entre las acciones innovadoras más llamativas llevadas a cabo en Valdelagua del Cerro encontramos mejoras de carácter medioambiental, tecnológico, turístico, patrimonial y de fomento del empleo y la actividad investigadora. Todo ello acompañado de iniciativas generales para aumentar la calidad de vida de los vecinos. Proyectos desde que empezamos hace 7 años, que soy alcalde, pues te puedes ir desde campeón alumbrado en LED, empezamos ya a hacer actividades un poco más concretas como la media maratón, algo deportivo, luego el concurso de pintura que es algo cultural. Bueno pues hemos intentado juntar muchos proyectos que vayan entrelazados entre ellos, pues el tema del deporte, la cultura, sin dejar de lado los vecinos, que nuestros vecinos estén cómodamente, que tengan mejoras como la biblioteca municipal, como el salón social con calefacción, un minicine, una minitienda, bueno pues al final todo eso va entrabado para que, bueno, pues tanto el que vive como el que viene fin de semana o verano esté a gusto. Valdelagua del Cerro ha adquirido el compromiso de proteger activamente su entorno natural. Mediante la campaña Apadrina un árbol, cualquier persona puede adquirir los derechos de plantación de varios ejemplares de árboles en el casco urbano y en el entorno forestal próximo. Para permitir disfrutar del paisaje, el municipio ha construido un anillo alrededor del pueblo destinado al paseo y a la contemplación de la naturaleza. Pues sobre todo la gente mayor pueda hacer un círculo y viendo paisajes y disfrutando de me canso, me siento o no, simplemente me quiero subir aquí a este punto que me gusta ver el Moncayo o la Alcarama desde esta zona, bueno pues al final vamos consiguiendo ese entramado de confort, de que la gente del pueblo esté bien. ¿Para qué? Para que nuestro futuro sea verde, evidentemente que todos nuestros jóvenes y niños en el día de mañana tengan un pueblo, bueno pues verde, con sombra, bonito y medioambiental, claro. Las diferentes actividades organizadas por el ayuntamiento dotan de vida a un municipio que alcanza en verano a los 300 habitantes. Para seguir atrayendo el turismo, Valdelagua del Cerro ha instalado un parking de autocaravanas que es de los pocos en España que cuenta con todos los suministros colocados en los propios aparcamientos, para no tener que mover los vehículos una vez estacionados. Esta instalación se encuentra al lado de un parque de juegos adaptado para niños y niñas con movilidad reducida. Además los monumentos y otros puntos de interés del pueblo poseen un sistema QR de información en cinco idiomas para el turista extranjero. Esta aplicación de las nuevas tecnologías llama la atención en un municipio tan pequeño, pero tal vez la innovación más llamativa en este ámbito sea la ideada para realizar pagos contactless. A través de una pulsera electrónica, los vecinos pueden abonar sus compras sin necesidad de dinero físico o tarjeta. Al final tenemos un llavero o pulsera en el pueblo con el cual, que es esto de aquí, con la cual en el bar del pueblo y en la tienda del pueblo no usamos dinero. Se recarga y se usa medio de tarjeta recargable. Bueno, pues al final hemos conseguido que el dinero no se toque. El desarrollo de este sistema es fruto de la colaboración entre el municipio y la Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente se está trabajando para introducir otras novedades tecnológicas, como una aplicación de domótica para las autocaravanas o un sistema TPV para la tienda del pueblo. El ordenador municipal está disponible 24 horas al día y ahora se prevé aumentar los puntos de conexión a internet, además de la instalación de otras utilidades tecnológicas. En la zona nueva que estamos haciendo los baños, todas las puertas van a ir con este sistema para poder entrar. Tienes que llevar el llavero o la pulsera si no lo vas a poder acceder. Bueno, innovación nueva, pues al final estamos terminando, que aún no lo hemos terminado, pero te lo avanzo ya. Pues en los baños y duchas que estamos terminando ahora mismo, que esperemos que este mes se haya determinado. Vamos a tener también un cuadrado con la lavadora y secadora industrial para que nuestros vecinos y allegados, caravanas, visitantes puedan lavar la ropa si no necesitan un edredor, una manta o no, o simplemente sale otra lavadora y necesito ir. Y también va a funcionar con este sistema para no usar dinero. La transferencia de conocimientos mediante acuerdos de colaboración con la universidad también se está haciendo patente con el proyecto más ambicioso de Valdelagua del Cerro. La rehabilitación de la ermita del pueblo del siglo XVIII como fábrica de cerveza artesanal. Este proyecto ya ha generado algunos trabajos académicos y también un puesto de prácticas en el ámbito de la colaboración público-privada. La idea es crear un puesto de trabajo en la fábrica y aprovechar los recursos naturales del pueblo para generar actividad económica. Y vamos a crear cerveza artesana 100% elaborada, cultivada y sembrada en Valdelagua del Cerro. Que eso esperemos que cuando esté funcionando, que es el propósito, venga alguien a trabajar. Con lo cual ya tenemos una familia que podrá vivir y trabajar en Valdelagua del Cerro. Con lo cual ya hemos dado el siguiente paso. Tenemos servicios, viene gente, tenemos turismo. Ahora hay que poner, traer población. Y yo creo que es una de las maneras de poder traer población a nuestro nivel, evidentemente. Nuestra ermita del siglo XVIII, pues antes que se caiga, la hacemos una fábrica. Que al final, si el proyecto sale muy bien, hay que dejarla porque hay que ampliar. Si sale muy mal, hemos recuperado nuestro patrimonio. Y el pueblo ha ganado una ermita recuperada, como se llama un social, como cualquier otro fin que se le pueda llegar a dar. Como una galería de arte, como una biblioteca más grande. O sea, una infinidad de cosas que se podrían hacer. Pero lo principal ahora es conseguir que esto funcione. Al final enganamos todo. El turismo va a venir a ver la cerveza. La cerveza va a traer que la gente quiera venir a ver el pueblo. Según el alcalde, es imprescindible confiar en el talento de las nuevas generaciones para seguir innovando en todos los ámbitos. Y escuchar también a las personas que llevan toda su vida trabajando para el pueblo. También pide a las administraciones que tengan en cuenta las necesidades reales de los pueblos. Que pueden ser diferentes en función de sus circunstancias. y que apoyen la movilidad al medio rural para las personas que están buscando trabajo. Somos un municipio de 12 habitantes en invierno y 300 en verano. Pero no quita a que hay que usar el talento. Y hay talento. O sea, hay que ir a la gente joven, a la gente que está estudiando, que está con las carreras. Esa gente hay que empaparse de ellas. Y hay que empaparse de la gente mayor. Esa gente que lleva toda la vida en el campo, que ha trabajado esta tierra, que ha levantado este pueblo, que ha trabajado. Esa gente no hay que olvidarla, hay que mantenerla, hay que aprender de ellos. Pregúntale al mundo rural qué es lo que necesita. ¿Qué necesitamos para vivir? Y la realidad mía será calefacción. Y a lo mejor el pueblo de abajo no, pero Matalebreras, que tiene industria. A lo mejor sí necesita banda ancha. Pero yo no. Yo con tener internet, para mi población me sobra. Y a lo mejor necesito lo que hablábamos antes, esos recursos de tener calefacción, tener una casa social, dinero para construir casas para que la gente venga de vivir. A lo mejor para mí es más importante que invertir un millón de euros en tener banda ancha. Valdelagua del Cerro Valdelagua del Cerro es un buen ejemplo de cómo un municipio con los recursos muy limitados puede con paciencia y con la colaboración de sus vecinos convertirse en modelo de innovación integral. Esta experiencia puede ser un referente para muchos pequeños pueblos que a día de hoy se encuentran en una situación similar. Te lo digo de verdad. Dentro de 10 años me gustaría verlo como está. O sea, me refiero, como mínimo, como lo hemos dejado. O sea, que no vaya peor. O sea, que hayamos calado en la juventud, que la población se haya dado cuenta que sin recursos económicos, pero con ganas de trabajar y con ilusión, se pueden sacar cosas. Tardaremos más o menos, pero se pueden sacar. Yo con eso me conformaría. ¡Suscríbete al canal!